Muy buena gente, soy Garchi, estamos aquí en un vídeo de una... Ranked Just con Garchi Ferrer, ¿cómo estamos chavales? Muy bien, has arreglado el lag ahí Sí, 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 he tenido que reiniciar el juego súper rápido, lo digo como consejo, ¿vale? A muchos si os pasa, por alguna razón a veces los servers... O sea, no los servers, ni siquiera es el server, el juego decide ir con un lag tremendo, ¿vale? Y en plan 300 de ping cuando lo normal es tener 50, ¿vale? O 200, 400... Pues reinicias el emite y ya se arregla, tal cual, o sea... Solo tienes que reiniciar el juego En plan, lo digo para que lo tengáis presente, que está pasando últimamente, que no va... No va especialmente bien, así que... Oye, oye, que se mete a Melec, tía, ha gastado a Aegis Ha gastado a Aegis, ¿verdad? Sí, 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 sí Vale, un lagazo le habrá dado, ¿no? Puede ser Bueno, va con Warrior Blessing todo el mundo, aquí menos el Bakus, ¿eh? Vale, vale, pues ya sabemos que también ya sabes jugar Sí, sí, es Warrior Blessing ¡Qué diversión! Vale, bueno, un pocosito... ¡Hombre, es que te digo una cosa! Sí, le tiro a este... ¡Tiene más poke que nosotros el tabú, también! ¡Aguadirlo! ¡No me lo creo, tío! Este tío está en la mierda, le pego a este mismo Vamos a pegarle a este, lo tuneo, ¿vale? Vale, muere, 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 sí Síguelo un poco, síguelo un poco Venía a morir Matamos a este otro ¿Viene la discordia? Matamos a Amaterasu ¿Quién se queda con esa vida? Matamos a Amaterasu Oye, la que me ha hecho más daño ha sido Amaterasu, ¿eh? Me ha reventado, loco Vale, a saltarse el muro No sabía que podría saltarse el muro Yo tampoco, acabo de flipar Y dije, ¿a dónde va? Voy a ver, quiero hacer aquí la de... Yo digo, ya está, ¿sabes? En plan, hasta luego la tía Sí, sí, sí Va un poco lagado igualmente el server, ¿eh? Va un poco lagado O sea, no me va mal de ping de 300 como antes Yo me he muerto por eso Sale ya el red en 20 segundos Mira, no me salen los números a veces O sea, lo típico, ¿sabes? Me piro, ahora vengo Eh, ¿no quieres luchar el red? Eh, creo que me da tiempo a llegar Cuidado con Amaterasu Cuéntala que más, ¿eh? No entiendo por qué Si te pega el 2, full cargado te destruye simplemente Uy, pero es que me ha matado ella Básicamente Me ha quitado... A ver, es que con calma tenemos doble mago Lo cual ya es dudoso de por sí, ¿sabes? Pero... Vale, esto lo estamos haciendo... Cuidado, 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 eh, cuidado Llegan estos, ¿eh? Eh, cuidado, cuidado Cancelamos Mierda Vale, vale, intento robar Vale, vale, vale Yo he robado, yo he robado ¿Te lo he robado? ¿Te lo he robado? Bueno, pues te lo has llevado ¿Podéis acelerar esto? Eh, te digo una cosa Tengo ulti, no me ven, ¿eh? Líasela, líasela Amaterasu se la da aquí Vaya mierda, de ulti sin sentar Amaterasu puede morir, ¿eh? Sí, sí, yo creo que muere Hombre, debería, ¿no? Un toquecito mío Joder, no me llevo nada a la boca, tío Me tiro... ¡Oh! No me lo creo, tío Me tiro a la ulti para intentar escapar Pero muerto Ah, tío, aún falta daño Un falta daño Igualmente no moría Y aparte el Bakus lleva defensa mágica al dos O sea que... Es verdad, ese tío va a ser durísimo Voy a pegarle yo al Bakus Entonces, todo el mundo lleva resistencia Le voy a partir la cabeza yo a ellos Resistencia mágica llevan Tiene sentido, ¿no? Pero... Tampoco hay que matarlos de todo O sea, con bokearlos Y tú los ejecutas, ya está Igualmente vamos a llevar penetración a full, tío Eh, 40% O sea, quiero decir Van a jugar igual Y no es que no se les baje la vida No, este te ha ganado Te lo estoy viendo ya Estoy viendo ¿La visualizas? Ok, ok, ok No, claro Van a estar todo defensa No, no van a hacer daño Y vamos a ganar Yo es que veo que si simplemente Íbamos a la... O sea, tenemos perrado tiempo a la materaz Tampoco puede ir muy tanqui Porque le va a faltar daño A ver, vale Se hace un stacks Vamos a ver Por aquí, miramos esto A ver, y esto de aquí Que viene aquí en el medio Vale, vale, vale Si quieres, ¿eh? No digo que... Llegamos esta en level 4 solo, ¿eh? Llegamos 5 Vale, vale, vale Joder, macho Se mueve muy random, ¿no? Ya, pero va con defensa mágica Ya, yo es que no tengo el ejecute Si no me la cargaba Lo he dado, ¿eh? La mato No, pero porque tiene resistencia al 2 Tiene resistencia al 2 Y el warrior blessing Tiene que... Cojones, el pitágor, ¿eh? Loco, se ha curado demasiado De hecho, me sorprende el daño Que les estamos haciendo, ¿eh? Honestamente Van con warrior blessing Y tiene la resistencia mágica O sea... No sé ni cómo le pasáis la vida Bueno, da igual, no pasa nada Ya tengo 8 Que se muera ferre, da igual Yo me llevo aquí los stacks Le meto stun Vale, cuidado Bueno, bueno, bueno Creo que se va a quedar low Mira esto, loco Joder, pavo, no doy nada ¿Qué pasa? Yo estoy pegando bastante No muere, no muere Ya tengo que ir, eh Eh, eh, eh ¿Qué haces, discos? ¿Por qué sabe que estoy aquí? Pues no sé Tendrá un guarda Bueno, sí Yo estoy saliendo por patas Yo me tengo que ir No, se escapa Este server no va bien, ¿eh? Está matando el servo Está matando el servo El puto lag ese Nos ha hundido la cabeza el lag Estoy bien, estoy bien, gente Esta me es bastante low, tío La verdad es que la matera su Me la idea Estoy fileando Que flipas 3-0 la discordia Estoy haciendo muchísimo daño Ahora cuando me compro Un poco más de daño Voy a partir, os lo digo, eh O sea Todo el mundo con resistencia Mágica Quito un montaje Me estoy sintiendo súper cómodo Te lo digo ¿Me saqueas? Sí, a ver Ya otros volantes A ver si me deja un poquito Un ferred de stacks El red, el red, el red El red Que son tres stacks Joder, mira, mira Es que no me llevo nada A matar eso aquí, a matar eso aquí A ver, esta hay que darle Esta hay que darle ¿Esta hay que darle? ¿Qué buena? Bueno, bueno, bueno Joder, macho ¿Se muere ese o qué? Ya va a morir ¿Qué dices? Es tanquísimo, es tanquísimo Pero, por favor Necesitáis penetración ya Es tanquísima O sea, tío Moneda ya, ¿no? Le has metido el combo No, no, no Le has hecho una mierda, tío Vale, stacks Le he girado cien de vida, tío Con el combo Joder Yo voy al treading Total, no la voy a matar ¿El blue al que me quiere? Vaya fiesta ¿El blue? Yo no Yo, bueno Si lo quieres tú guardar Yo voy al, no, no Yo voy al speed Pues yo me gusta Voy al medio primero Y voy al speed Uy Menuda fiesta, tú A ver, ¿llegas? Sí, sí, sí Bueno, alguno Esta vez, esta vez Te has perdido uno o dos, ¿no? Sí, vale Esta vez, esta vez Vale ¿Qué me detrás? Tengo mis codones Vamos a nivel 7 Haré moneda, ¿no? Sí, moneda, moneda Yo creo que aquí hay kills Para moneda ¿Recuerda mis stacks? No, 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 no lo he pillan ¡Hala, chica, cabrón! Te juro por dios Que no me acuerdo Te juro por dios Te juro por dios Parece que estoy trolleando, tío Lo has quitado 40 Lo bueno Es que cuando empieza la partida Me dice Vas a hacer tu stack Ya he visto las tracks ¿Sabes? Para dejarme atrás Cabrón Sí, sí, sí Encima la cosa es Dices ¿Qué necesitas de ahí De tirar tu puto uno? Si cabrón Ya le está pegándole Un tornado entero O sea He reventado a este A ver Algo voy a dar No joder Es que no doy nada Tío Tengo que irme Con la ulti Gente Yo estoy en sequía Alejado Te mira Es que no doy nada Me voy Eh, mete, mete Y mira que tiene El área gorda Este tío Hoy no es mi día Hoy es día de básicos Tío Tendría que haberme pillado Cuidado, cuidado, cuidado Ya lo he reventado No puedo hacer más Vale, estoy bien Estoy bien Madre mía Está todo el mundo uno de vida ¿Qué es esto? Quiero matar a todos ¿Qué es la moneda? Por favor Si hubiera dado yo algo Estaría muerto Pero como no doy nada Joder A ver aquí Cuidado Qué bonito Buena, buena, buena Sí, qué buena Pero no le he dado a nadie Que me muero Como me dé algo Vámonos, vámonos Está todo el mundo De la vida Mira, mira, mira Como buscan No, no, no Yo me piro, tío Yo me piro Se ha vuelto loco Este se ha vuelto loco Me lo cargo creo yo A ver Uy, fallado Joder Esta partida Me lo voy a tener que currar yo Porque van a ir full defensa Y voy a tener que hacerlo yo Así que tengamos la penetración No sé si pillarme poli Voy a fallar todo Si yo, de verdad Estoy dando Prácticamente Hay que confiar Estás calentando Estás calentando Yo estoy dando Prácticamente Todas las habilidades Y me hago architop daño Porque es que es imposible Hacer algo, tío No, no Yo es que quito un montón Piensa que no tienen defensa Para mí, ¿sabes? Pégate ahí para el stack O sea, para la wey Me subo la ulti, no Tampoco la doy Me subo el total Está la discordia Llega el final, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que viene a por mí Me ha fallado Le he dado ¿Estás bien? Tira ulti Pero no te mata No te mata No me mata No me mata De hecho Hago así y así Bueno, no me mata Menos mal Porque queda más bonito encima Bueno, ahí me voy ¿Vale? Le he dado Le he dado Yo me he fallado No he llegado al ejecute, tío Pensaba que llegaría, la verdad Tío, no sé subirme a la torre Creo que a la torre, ¿no? La torre, sí Que pegue la torre Porque tú y yo ¡Oh, Dios! No, no, yo estoy dando A mí no me metas en el salto Yo estoy dando todo ¿Sí? Sí, sí ¿Le damos a este? Pues si acaso no suben de la... Buena Buena, buena Yo también estoy dando, eh Yo también estoy dando Yo voy a vaquear Es lo que voy a hacer ¿Puedo vaitear a este? Va a batir o va a batir Oye, que pesada esta tía Le damos, le damos A baseado, a baseado Que muera ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Como sabe que no estoy fino Mírala, ahí Se ha comido me... A ver si la mato de casualidad Sí, sí, sí Se muere A ver si la mato de casualidad Que sea, ¿no? Toma esta tía ¿Cómo se taquea, cómo se taquea, eh? ¿Cómo se taquea, eh? ¿Cómo se taquea? ¿Cómo se taquea a este hombre, Dios? ¿Qué ves? Ya me queda apuntito O sea, minuto 9 está a punto de acabarlo Si lo sé, lo hago yo Que ya me los habría acabado O probablemente Porque con todo lo que lo has robado, ¿sabes? A ver, a ver si le doy Uf, casi fallo Somos como el antiequipo, ¿sabes? Nos aboteamos los unos a los otros Es una hostia, tío Oye, tengo la ulti en 4, eh Bueno, da igual Da igual que la tenga ¿No la voy a dar? ¿Pineo a este? No, no, no Ya no puedo, tío A ver, a ver Voy a hacer un play aquí No llegas por distancia Sí, distancia, eh O sea, está muy bien tirado Oye, la materasus ha quedado a level 6 Esto está... O sea, está a level 6 No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Y se ha quedado a level 6 No te va a dejar la torre stackear, tío No, no falta poco Oye, ¿por qué no me...? ¿Eran 5 stac, tío? Ya, pero la torreta lo ha robado La torreta, la torreta Ha sido la torreta, tío Vamos a hacer los KS A ver, ahí Perfecto Oye, qué pesada, tío Esta tía, ¿no? No le doy a nadie Tanto A este Dale, dale, dale Dale, dale Haz tiempo, porque no lo sé Ahora ya tengo la moneda Qué bonito A esta la matas, ¿eh? Está muerto, está muerto A tiempo dice, hago tiempo Todos ejecutamos Menos mal que estás tú, tío Menos mal He dicho que tenía que hacerlo yo esta partida, tío O sea, no es... Las tratas del doble mago O para que Warchi se luzca, ¿eh? Es la buena, es la buena, tío O sea, se queda de puta madre para el vídeo, tío Un plan, ¿qué es? Aún así está un poco lagado, tío El tema de los... De los básicos pasos Sí, yo creo que sí, seguro Que sí, seguro, que seguro Bueno, 60 de ping me dice Y 60 FPS No, que yo tengo 60 de ping, pero... El tema de... El ping en este juego es... Exacto, es al cierre O sea, póngate ping, no te puedes fiar A ver, voy a dar un... Uy, mira, mira, mira Eso es lo que me hace a mí ella, ¿eh? Ah, pero a ti no te quita vida No, no me ha dado, no me ha dado Tiro esto aquí Fallo, fallo esto también Esto, espérate que me mata el support No, no, no Es que así no te ha quitado nada, tío Ya llego ya, llego ya, gente Uh, le he dado un 1, ¿eh? Bueno, y para total, para lo que le quito Me mata Vale, cuidao Qué buena ulti Qué buena Yo he fallado, amigos No quitamos nada aún, ¿eh? Bueno, no quitamos nada Yo, yo atengo la moneda, ¿eh? O sea, yo quito algo Bueno, yo... Yo no quito nada Yo no quito nada Yo no quito nada Este tío, nice La verdad es que es una mierda tener el... Estar contra el puto Bacchus por el antihilio, tío Sale la torreta tanqueando un par de hits, pero... Ya no, tranqui, estoy bien, teni Te juro que yo me noto súper bien, ¿eh? Pero no sé qué me pasa, tío Me noto bien cómodo y tal, ¿no? En la partida, pero ojalá yo... Me noto de lujo, pero, no sé Realmente estás llevando tu polco Sí, sí, sí Te están pegando a ti Nunca lo están ignorando Sí, sí Por eso no doy ninguna ulti A ver, las ulti no son fáciles de tener con Google, tío No, no, coba, coba Después de un buen slow ¿Quién da una ulti? A ver, tampoco es tan fácil Que tiene un salto simple No, no es la última Es como la destila La gente se queja cuando falla a ulti destila Y es de las ulti más complicadas Destila, o sea, dar una es como Tía, pues has estado fino ahí, en realidad ¿Sabes por qué? Claro, claro Porque es intuir, ¿sabes? Sí ¿Qué hacemos aquí? A ver, ha robado, me ha robado Buena, buena, buena Salda, buena Es que a otro día le hubiera dado el 3, eh Pero no, me falla Vale, escurro por ahí Ejecuta a este, ejecuta a este, me piro Bueno, en verdad Pues ahora ya la ulti, eh Y ha gastado el dash, eh Hola Tengo stun en uno, stun en uno, stun en uno ¡Socorro, gente! Estoy muertísimo, chavales Hombre, pues sí Yo diría que sí Encima he tirado el bits más malo de la historia, tío Joder, macho Mira, 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 mira ¿Pero qué me pasa, tío? ¿Ese tornado dónde ha ido, tío? Que tengo mal puesta la muñeca, tío ¿Qué me pasa? Ese tornado, tío ¿Qué ha sido, tío? No entiendo, tío A ver si voy a tener el coronavirus, tío Antes han dicho que algo se te ha desconectado No se te ha cambiado para zurdo, salto, tío O sea ¿Qué conmigo está pasando, tío? ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué me pasa, tío? Joder, que no he bebido ni nada Que no he bebido nunca Que he tirado el 3 a cuenca Joder Ese 3 ha sido de un dosillo Pero ha sido gracioso ¿Qué minuto que he dormido bien? No sé, tío He currado por los justos, no sé Lo que se curra un bien, ¿no? Lo de casa Hasta las 2 Claro, media jornada Tele... 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 Teletrabajo Que nos tiran la torre, tío Que nos la han tirado antes que nosotros a ellos Vale, vale Latao, latao, ¿no? Tiene... Tiene sentido, ¿eh? Cuando tienes un... Un doomy aquí en la partida Pues normal A ver, le pego a este No, y se me pone un pinion ahora ¿No le da el poli? Espérate, que alguien tiene que morir aquí He matado a este Ahora puedo matar a otro Tengo la torre para que nos toquen los huevos Vale, he fallado Le he dado al poli, ¿eh? Va, está montado Le he dado al poli No No, me he quedado sin una de GQT ¡Ah! Le he dado, le he dado Llego, 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 llego Gente ¡No me he fallado! He concatenado tres básicos No me lo creo Bien, bien, bien A ver, un momento A ver, si me dejas... No me puedo llevar ni un trocito a la boca Nada, nada, nada Llevas ya cuántas equipas Pasando hambre aquí, tío En la cuarentena A ver, tengo ulti ahora Bueno Oye, oye, lo mato Me he vuelto loco, me he vuelto loco Que si me hubieras avisado un poquito antes Sí, 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 sí Nada, quería avisarte Pero, nada, espera, espera Me he pokeado, tío ¿Cómo pega tanto la materasu Con esa build, tío? Yo es que no entiendo, de verdad Los guerreros Bueno, ¿tú estás viendo lo que estoy haciendo yo? Soy un guerrero también Ya, ya, otro que son miedos Que no lo entiendo, tío Y estoy pegando un poquillo Eso te ha ganado, eh Eh, sí Tenemos que hacer fire Tenemos secure Ulti de vulcan y ulti de vulcano Creo que no la robes, ¿no? Bueno, la materna es un pega Pero si matamos a ver esto Es el único daño De verdad A ver, ¿a quién hay que matar? Ya me encargo yo Yo confío, George Polinomico Eh, no están, no están en el fire Yo tiro tres espazonear, eh Tira ulti si los ves, eh No, no están No, no están No están aquí Vale, veo un tío en el blue, creo Sí, no, bueno Aquí hay un tío también No sé si es el mismo que tú, eh Tú nego, ¿vale? Espérate que me Vale, vale Le he quitado yo la mitad de vida, eh Parece que no, pero Sí, sí, no se quita bastante Qué buena Qué buenito Eh, a matar a su detrás Ah, está muertísimo ese Tú también, ¿no? Y otra vez fallo, tío La sexta que fallo Bueno, a ver Las tiro defensivas también A esa si no te seguía No podías hacerla ¿Tú puedes hacer algo aquí? ¿No, no? Tampoco van a salir muchos ¿Ayudas? Sí, sí, te doy Le puedo equivocar, ¿eh? Ha tirado medio Ha tirado medio Y el tío Está bien reventado Pues la torre, madre mía Viene wave, ¿eh? Sí, sí, sí Presionamos Mira, mira Qué pesada, tío Le he pegado, le he pegado Le ejecuto No para ejecutar a gente, eh Sale el red Sale el red, gente Viene directo ¿Tiene blink? ¿Le das un uno? ¿El red ese pa' quién es? Pa' ti mismo Pa' mí o no Total Total Creo que lo voy a dejar en el suelo Eh, hacemos ¿Queréis hacer el fire o algo? Sí, 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 sí Vamos, vamos Estoy por hacer anti-healing, tío O algo así Yo voy a comprarme un boy chill Vale Yo limpio aquí Están jugando atrás, eh Yo haría el fire seguro Sí, sí Ahora sí que podemos A ver, no nos lo pueden quitar Yo zoneo, si queréis Yo zoneo Ulti-vulcan, ulti-vulcan ¿Lo empiezo ya? Sí, sí Está en el medio Bueno, espérate Jugamos al tenis Vale, vale Están en medio Vale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Le damos? ¿Estás tú solo contra ellos? Bueno, igual lo matas No, tranqui Solo hago tiempo Madre mía ¿Cómo caes? ¿Qué es esto, tío? Si se cae solo Amaterasu está missing, eh Ah, está aquí, está aquí, está aquí Ya está, ha hecho esto Hace horas Puedo tirar una ulti-hot, eh A ver, yo puedo tirar otra Pero muy hot no va a ser, la verdad Ahí la tienes Vale, te ha sido hot Te ha sido hot Te ha sido hot Vamos, vamos, hot Mira, mira, mira Ulti Cuidado, cuidado Me tiro, me tiro Ulti-vulcan, han tirado todas las ultis ya, eh Cuidado, mi puta Han tirado todas las ultis ya, eh Dios Y me mata a mí, yatino Esto Yo me he pirao, yo me he pirao Es que tengo mala suerte, tío Me he pirao, tío ¿Cómo están de vida? ¿Cómo están de vida? Bueno, low, low Menos Bakus Amaterasu Bueno, ahí está, tan low Porque más uno tiene vida Y esto ha saltado Tres fotozum Buenísima, tío ¿Por el tío? Menos mal Bueno, menos mal que no hay que apuntar La trompetiña Menos mal que no hay que apuntar aquí Porque si no Buena X Porque yo no lo tiraba antes Yo no lo tiraba antes Tiramos esto, tiramos esto Gente Me voy a pillar el libro de la muerte El buco TD Pues no es una mala idea A mí me gusta mucho hacer los libros El buco TD me gusta mucho Con más que nada Con el escudo Es que es una locura O sea, da un montón de vida O sea, tiene 600 más de vida por la puta cara Con todo el mana que tiene ¿Sabes? ¿El blue es el de ellos? Sí, sí Dale el red ¿Me quedo el red yo? Ok Yo ya tengo tauti, tío O sea, ahora La verdad es que daño Daño hay O sea, ya tenéis 5 ítems cada uno O sea, ya hacéis polvo Ahora la matera a su ya A ver, es que está a level 12 Me sorprende que no se hiciera daño Va por un desigual A ver, me tengo que meter un buen play aquí para comer Voy a venir por aquí No se lo espera nadie Venga, va, va Márcatelo, márcatelo Ha gastado ya el dash la tía hasta, creo Vale, pues yo focuse al support Está bien No caíle ¿Qué? 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 Que me ha dado un... Uno de rasky Mira, mira, mira Cómo busca, eh Ya sabe quién es el malo Vale, cuidado Cuidado ¡Cuidado ¡Loto bendito! Pero bien, pavo Pero que me lo tiran todo, tío A distancia y todo A ver, a ver, a ver Yo he visto ahí un claro focus, eh Hombre He visto un claro focus Mira, mira, mira cómo busca ¿Podemos hacer algo? ¿Finish, por ejemplo? Yo puedo Estoy reventando los pitones, la verdad Te ayudo ahí, a ver Un tío y lo mueve, de mi ulti es como ¿Qué estáis haciendo? ¿Eh? 9 puntos, loco Sí, sí, han mandado 10 puntitos, 10 puntitos frescoso Pues al final he hecho bastante, ¿eh? A mí por qué menos A mí mueve también, qué culpones A mí, por el carro, tío, por el carro Sí, ahora sí, va a ser eso, claro Pues nada, chavales, poco más 10 casecitas, no está mal, eh Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Raquel Hasta luego Hasta luego Chao 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 Chao